...de recortar, yo creo que lo que tenemos que hacer es canalizarlos y derivarlos a programas prioritarios que puedan hacer impacto y que se puedan evaluar adecuadamente. Eso es lo que se pretende. ¿En dinero cuánto es la meta de lo que se piensa redireccionar? Pues hay un estudio ahí serio que se está realizando precisamente al respecto que lo tendremos listo a partir del lunes donde estaremos haciendo una propuesta al Poder Ejecutivo. ¿Tienen un aproximado de mil, dos mil millones? Pueden ser poco más de dos mil millones. Ok, ¿serían nómina? No necesariamente, no es precisamente de gasto corriente, es de otras áreas donde creemos que no es necesario tanto recurso. ¿Y sobre el veto, cómo va, diputada, la cuestión del veto? El veto es un tema que reciente nos acaba de llegar el veto por parte del gobernador, estamos discutiéndolo hacia el interior de la fracción. ¿Algunos diputados ya le dan como un visto bueno como el diputado Zárate? Sí, pero eso es una opinión personal del diputado Fausto, eso todavía no está decidido, nosotros estamos todavía terminando por tasa cero. Entonces, ¿podrían ir a la Suprema también o a la Suprema Corte? Estamos tratando de determinar ahorita qué paso vamos a seguir. Muchas gracias, diputada. Gracias, diputada.